Nena Nena, tu cara morena Tus ojos tan bellos y tu boca Me ha robado el corazón Nena, quiero que comprendas Que tu eres mi vida, que te amo Que estoy loco por tu amor Desde que te conocí Con tu mirada me embrujaste Me flechaste el corazón Y comencé a enamorarme Vivo solo para ti Y no te olvido ni un instante Y a tu lado soy feliz Y por siempre voy a amarte Vives dentro de mi mente Formas parte de mi ser Y hasta el aire en que respiro Tiene perfume de tu piel Nena, tu cara morena Tus ojos tan bellos y tu boca Me ha robado el corazón Nena, quiero que comprendas Que tu eres mi vida, que te amo Que estoy loco por tu amor Nena, tu cara morena Tus ojos tan bellos y tu boca Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Ay nena, quiero que comprendas Que tu eres mi vida, que te amo Que estoy loco por tu amor Desde que te conocí Con tu mirada me embrujaste Me flechaste el corazón Y comencé a enamorarme Y comencé a enamorarme Vivo solo para ti Y no te olvido en un instante A tu lado soy feliz Y por siempre voy a amarte Vive dentro de mi mente Formas parte de mi ser Y hasta el aire en que respiro Tiene el aroma de tu piel Nena, tu cara morena Tus ojos tan bellos y tu boca Me ha robado el corazón Nena, quiero que comprendas Que tu eres mi vida, que te amo Que estoy loco por tu amor Nena, tu cara morena Tus ojos tan bellos y tu boca Me ha robado el corazón Ay nena, quiero que comprendas Que tu eres mi vida, que te amo Que estoy loco por tu amor